Despierta tu interior, un magazín donde diferentes psicólogos y profesionales nos ayudarán a tener una vida interior saludable y una familia integral. En Despierta tu interior tendremos secciones de salud, belleza y nutrición. Bienvenidos a este tu programa Despierta tu interior. Sandra Castro y Susana Rincón les acompañamos hoy con un tema fundamental, etiqueta y protocolo en el diario Vivir. Bien, le damos la bienvenida entonces a la doctora Tatiana Osorio, que es administradora de empresas, especialista en mercadeo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Doctora, comencemos hablando sobre lo que es la etiqueta y sobre lo que es el protocolo. Bueno, normalmente estos dos términos tienden a confundirse un poquito, pero realmente es mucho más fácil de lo que creemos. Cuando nosotros hablamos de protocolo, hablamos de ese orden lógico de cualquier acontecimiento para que se lleve a cabo. Un ejemplo, un matrimonio. En un matrimonio, ¿cuál es el orden? Que el novio le pida la mano a la novia, que llegue a la iglesia primero él con la mamá y después ella con el papá, que se casen y se da la fiesta, después de la fiesta la luna de miel. A ese orden lógico de todas las actividades que realizamos en el diario Vivir, es a eso lo que le llamamos protocolo. Cuando hablamos de etiqueta, estamos hablando de normas de comportamiento en el diario Vivir. Todo lo que tenga que ver con comportamiento, relacionarnos con personas, relacionarnos con el trabajo, cualquier actitud que tengamos al bajar una escalera, pasar un semáforo en rojo, es etiqueta, es falta de etiqueta obviamente, pero todo eso hace parte de esas normas de comportamiento que nos habla la etiqueta. Bueno, eso se está actualizando constantemente, sobre todo las normas de etiqueta se están actualizando constantemente. ¿Cómo aprender sobre normas de etiqueta, por ejemplo? Bueno, etiqueta y protocolo normalmente la gente cuando lo escucha cree que es aprender a comportarnos como unos robots. Entonces yo estoy aprendiendo... Sí, mecanizada, hacer eso, con eso y ya. Exacto, es algo muy mecanizado y comportarme como un robot, pero quiero llegar a mi casa a relajarme, todo lo contrario. Porque lo que hacen las normas de etiqueta y protocolo es cuando yo las conozco y las aplico, me puedo relajar, porque puedo estar tranquila y sé que estoy haciendo las cosas bien. Qué bien. Entonces, la etiqueta lo que nos enseña es eso, cómo comportarnos en sociedad, sin necesidad de estresarnos porque estamos haciendo las cosas a medias. Y se están actualizando entonces. Entonces, normalmente, o nosotros pensamos que la etiqueta salió con una señora encopetada que le dio por hablar de este tema hace tres años. Y tomaba el té y ya. Porque es un tema súper elegante y se va a tomar el té y le enseñó a las amigas y ahí se regó. Es un tema que viene hace años. Por ejemplo, el uso de la servilleta. El uso de la servilleta la propusieron las ingleses desde 1714. Eso es etiqueta. Entonces, en la Biblia nos hablan que nosotros no debemos ir en una boda, en los primeros lugares, porque eso son para la familia, son para los padrinos. Y son cosas que nosotros aprendemos desde pequeños. Entonces, hay muchas normas de etiqueta que las sabemos o que están ya establecidas hace 300, 400 años. Hay otras, obviamente, que sí se van actualizando o que van mejorando de acuerdo a comportamientos que se vayan presentando. A veces cuando hablamos de etiqueta y protocolo pensamos, no, es que simplemente como yo me voy a comportar en una mesa, como yo voy a cenar, como yo voy a comer. Pero ahorita estabas hablando de algo bien interesante y es que también al bajar unas escaleras, al tomar un ascensor, al cruzar un semáforo, si está en rojo, pues obviamente no lo puedes hacer. Entonces, ¿cómo podemos adquirir la etiqueta y el protocolo para nuestro diario vivir? Es aprender a ser respetuosos, aprender a ser respetuosos con la otra persona que tenemos al lado. Ahorita, yo le comentaba, estábamos conversando aquí, etiqueta y protocolo en los paisas no nos da mucha dificultad. Porque a nosotros desde pequeños nos enseñaron a decir, buenos días, sí señor, no señor, muchas gracias, con mucho gusto. Eso es etiqueta. Eso es etiqueta. Pero también los paisas tenemos que aprender a que ser entrones o que somos muy extrovertidos y somos muy entrones, ahí ya hay que controlarnos un poquito porque ya vamos saliéndonos de los límites de la etiqueta. Cuando mencionas, por ejemplo, lo de las escaleras, hay algo muy curioso y es cuando vamos a bajar unas escaleras, el hombre por educación debe ir adelante. Y normalmente si nos pasa el hombre adelante decimos, ay tan mal educado, si yo soy una dama, muy educado. Porque ellos me van a decir, no, si nos caemos para que nos caiga encima, sí. Sí, sí. Suena como a broma, pero realmente es para eso, porque el hombre siempre debe ir protegiendo la dama y los niños. Entonces siempre el hombre va adelante, cosa que si hay algún accidente en las escaleras, va a proteger la mujer. Entonces hasta en cómo bajar unas escaleras, hay unas normas de comportamiento. Cuando hablamos del ascensor y del semáforo, por ejemplo. El semáforo no lo podemos pasar en rojo, eso es etiqueta también. Respetar una señal de tránsito también es cumplir con la etiqueta. ¿Qué pasa con el ascensor? Hay veces también que se monta primero el hombre o sale primero el hombre. Es de mala educación si él se monta y se queda ahí haciendo nada. Si se montó para sostener el ascensor, ahí sí es bien visto. O para sostener la puerta. O si se bajó para sostener la puerta, ahí sí está bien visto. Pero los hombres sí deben ser un poquito más conscientes de que se hacen ese tipo de cosas, sea para sostenerlo o para tener una atención con las otras personas que van a ingresar a ese ascensor. Y cuando hablamos de los hombres, a mí me parece importantísimo que si te vas a bajar de un auto, pues te abran la puerta, te ponen la mano y no. Bájese tranquila. No, yo me bajo tranquila cuando estés aquí conmigo. Bájese para ponerle la alarma. No, no, porque esto es importante y esta cultura se ha perdido. ¿Cómo les podemos decir por favor? Pues no es algo que deberías hacer, no es algo que tienen que hacer por nosotras, por nuestro cuidado. Yo creo que los hombres con la liberación femenina se han relajado un poquito. Sí, totalmente. Pero es que nosotros también hemos facilitado. Exacto, nosotros hemos facilitado ese tipo de comportamientos. La caballerosidad nunca va a pasar de moda. Nunca que un hombre nos abra la puerta de un carro va a pasar de moda. Nunca que un hombre nos abra una puerta para entrar a una oficina o a cualquier otro lugar va a pasar de moda. Entonces yo creo que todos esos comportamientos de galantería y de educación y de cordialidad nos van a seguir enamorando. Entonces hace falta que los hombres retomen ese tipo de comportamientos que han dejado como abandonados un poquito. Ahora con el tema de la feminidad, del feminismo, más que la feminidad, del feminismo que está cogiendo mucha fuerza. ¿Cómo entra esto a conversar o a chocar precisamente con ese tema de la etiqueta? En especial cuando es el hombre de lo que estamos hablando, el que marca la pauta, el que acompaña a la mujer, el que le da, digámoslo así, un lugar diferente a la mujer de una princesa, de una dama. ¿Cómo conversa allí, sobre todo con la sociedad en la que nos encontramos actualmente, esas demandas tan particulares donde cada quien por su lado y entre menos estés ahí atenta a mí mejor o atento a mí? Sí. Yo creo que es muy difícil controlar eso porque ahí ya estaríamos como entrando a hablar un poquito de personalidades. Pero el hombre o la mujer, independiente, si tienen ese tipo de comportamientos, tienen que entender que tienen una función en la sociedad. La función del hombre es proteger a las mujeres y a los niños. Independiente de cómo se comporte o su individualismo, como sea, pero lo importante es que él tiene que tener claro que la función de él en la humanidad es proteger a la mujer y a los niños. Siempre demente nos lo clara. Y no solamente hacerlo en un momento de cortejo o de decir yo quiero que tú veas que yo soy un hombre maravilloso y nos casamos y cierran la puerta y soy otra persona. O sea, ¿cómo puedo yo adaptar a mi diario vivir y todos los días decir no, es que yo puedo ser una mejor persona? Una sonrisa también es etiqueta y protocolo. Sí, completamente. Hay una palabra que utilizamos mucho cuando hablamos de etiqueta y protocolo que es cortesía. La cortesía se resume en una sonrisa. No hay nada más bonito que una persona le sonríe a otro. La sonrisa se contagia. La sonrisa se contagia. Cuando una persona llega al trabajo y a todos los saluda sonriendo, independiente si ya está triste o acaba de tener un inconveniente familiar o lo que sea, esa sonrisa se contagia e inmediatamente cambia todo el ambiente laboral. ¿Cómo se puede aplicar esto a la vida practicándolo? Hay mucha gente que, por ejemplo, aprende de etiqueta y protocolo en la mesa y dice, listo, cuando a mí me inviten mis suegros yo aprendo. O cuando a mí me inviten mi jefe con la esposa yo practico. Pero usted no va a tener la fotocopia de cómo se utilizan los cubiertos en la billetera. Tiene que practicarlo en la casa. Tiene que practicarlo en el almuerzo, en la oficina. Tiene que practicarlo en el almuerzo el domingo con los familiares. Entonces, es algo que hay que practicar, porque si no, no se va a volver un hábito. Y esa es la idea con las normas de etiqueta, que se vuelvan un hábito para que no nos tengamos que estresar, sino que sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Además, porque también se vuelven competencias necesarias en el momento de uno relacionarse con el otro, con el mundo externo. Importante pensarlo también al interior de la familia. Nuestros niños, nuestras niñas, nosotros a veces decimos, no, pues estás aquí en la casa, no importa. Relájate. Tome de esa manera. Exacto. Cuando estemos en la calle ya sabrás comportarte. Tú decías ahora algo muy importante y es justamente desde mi casa, desde mi hogar, que empiezo a establecer esas pautas, digamos, esos hábitos también de buen comportamiento, ¿no? Completamente. Con los niños, cómo hacerlo de una manera didáctica, chévere. Los niños yo creo que aprenden mucho por observación. Entonces, si el papá le está enseñando una cosa, pero está haciendo otra, el niño va a quedar completamente confundido. Tiene que hacerlo también el papá y tiene que mostrarle cómo se hace y hagámoslo juntos y ahorita en la comida practico o soy consciente de que tengo que volverlo a hacer con mi hijo para que pueda volverlo también un hábito. Claro que sí. Hoy estamos aprendiendo sobre etiqueta y protocolo para el diario vivir. Vamos a ir a un corte de comerciales, pero no se muevan, porque regresamos con salud, belleza y nutrición aquí en Despierto Tu Interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!